Muy buenas a todos, soy Rosy y ya os traigo otro gameplay de Need for Speed de Crew Motor Fest para Xbox Series X y vamos por la última prueba de la playlist de Motor Sport a ver qué tal oye, me voy a ir volando Bueno, qué le pasa a esto, hay que darse la vuelta Ah, este es el circuito Ah, vale Mira, 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 mira qué guapo Hostias, me he salido Ahora sí Ahora sí Uy, que no había visto que había ahí para hacer turbo Ah, mira, qué guapo Ah, mira, qué guapo Ay, ay, ay Ah, mira, mira, mira Ah, mira, mira Bueno, vamos allá Con el RB18, el Red Bull del 2018 Vamos todos con el mismo coche This is the Grand Finale The Ultimate Race of our Motor Fest Championship This is it, mate Grand Finale Everything we've worked for pays off here You know what you have to do Give it everything Who will come out as the Motor Fest Champion The drivers did not come to exchange courtesies Oh, hey Beautiful move For the first time in the competition The racers can enjoy the racetrack's signature water bridge The bridge exit is tricky Stay sharp Me la voy a jugar Me la he jugado, eh Muchísima You've got a top machine in that Red Bull RB18 is the latest model With more aggressive aerodynamics And a powerful Honda engine Made for the finish line Watch out on the bridge It can mess with your perspective You've lost quite some grip already You've lost quite some grip already Let's play Let's play Let's play Let's play ¡Buah! ¡Sobrado! Acá han entrado en boxes también los demás. ¡Sobradísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puish! ¡Puish! ¡Hombre! 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 Te hemos liado pardísima. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal. No ha estado mal. Bueno, esto es siempre lo mismo en todas las competiciones que son de campeonato. Así que nos vamos a ir. Está como sin texturas, ¿no? El juego está como muy blanco, ¿no? Mejor es por las luces de... la iluminación que tiene el circuito. ¿Puedo? No, no puedo. ¿O sí puedo? ¿Puedo? ¡Sí puedo! Bueno, vamos a ver qué coche nos dan. Creo que es el Red Bull. No tiene luces el Red Bull. Si le pones luces... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues perfecto! ¡Pues perfecto! ¡Aquí estoy yo! ¡Bueno! ¡La última! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La última! ¡Y vamos a hacer por lo que solemos hacer! ¡Ponerlo en favoritos! ¡Mejorar! ¡Poner todas las mejoras a tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! Y... Antes de nada, nos vamos a actividades. A ver un poco... Lo que viene siendo... Eh... Los desafíos que hay. Velocista... Vale, vale, vale. Vaya. No, no. No voy a fijar nada. ¡Pues vámonos! Claro... Con turbito ahí, a tope. Tecnologías. Si tú realmente quieres encontrar un vistazo del futuro, es otro tipo de vehículo que usa las laurelas. Concept Cars. Concept Cars son modelos experimentales, para mostrar al mundo lo que el futuro de una marca puede parecer. Es un método increíble. Que permite a los fabricantes a presentar sus avances tecnológicas, creatividad y craft. que raro. Most concepts aren't meant for mass-production. Usually, only one or a few models are actually produced... ¿Por qué te sorprende que tenemos algunas de las cosas increíbles de conceptos de la vida? Aquí en Motorfest. Te vas a dar no menos de seis de ellas. Muy exclusiva, sé que es uno de los perros de ser el gran festival de carculture en el mundo. ¡Uhhh! ¡A qué cositas! A ver si puedo hacerlas, que esa es otra, que a lo mejor no puedo hacer las carreras porque no tengo dinero. Completado, bien. Bueno, ¿qué se le vamos a hacer? No, 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 no. No, 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 no. Dos kilómetros, por lo que os sea. Menos mal que este coche no se va a romper. En el primer bache ya se hubiera ido a la mierda. A ver, si son concepts No necesitaré comprar Ningún coche claro No, a ver Hoy requisitos No cumplidos Un millón, tío Un millón Pues nada Pues toca farmear Farmear, justamente A ver Vamos a ver si podemos farmear aquí Vehículo necesario Vale Necesito este vehículo Pero no lo voy a comprar Porque es gastar más dinero Para Para nada Entonces pues nada Pues Gran race Pues habrá que Que dar la estoccaña ¿No? A saber Vamos a seleccionar el vehículo Bueno, pues A gran prix Tengo estos Pues con este, tío Yo que sé Estoy preparado Estoy preparado Vamos allá Ha puesto los coches Que le ha salido De la polla Esto Pero bueno Bueno ¿Qué se le va a hacer? Supongo que ha puesto Los mejores ¿No? Que tengo Ahí va 28, tío Son muchísimos Por fuera Me van a estar dando por culo Hasta límites Insospechados Dios Que pelea Vale Hola, chaval ¿Y eso por qué? Pues se va Esto, tío El coche Ay Ay La puta Piedra Venga Déjame Para cojones Joder Dejadme Dejadme Salir Ya, tío En serio Oh, dios Estoy negro Dejadme No me quiere dejar No voy a ganar no se oye el coche ahora se oye el coche no 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 cada persona antes de que me reviente contra algo como ahora no, no, no voy a saltar no, no, no voy a saltar ahí estamos, ahí estamos si entro entre los 10 primeros es como ganar la carrera para mi sería como ganar la carrera voy al 11, guau, qué putada como hay que dar el 11, pues bueno, es de puta madre qué pasa el 11 no está mal, eh, el 11 40.000 65.000, eh tendría que pillar un coche de cada de cada sí, pero no tengo dinero no tengo dinero para lo que queréis me lo he gastado en gilipolleces sí, pero ahora voy a buscar voy a hacer una selección de coches para estas pruebas vale venga, nos vamos a ir aquí vale estamos en Street Tire 2 qué coche me gusta a mí para Street Tire 2 de los que tengo, eh Tire 1 no pues este sería 1 18.000 millones de coches, eh oye, no se pueden vender coches estaría guapísimo vale, estos son Drift pues vale, pues este para mí sería el coche vale y luego de Tire 1 Vest Tire 1 Vest Tire 1 pondría este sí vale 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 vamos Tire Drift bueno, de Drift lo tengo muy claro de Drift lo tengo muy claro sí, sí, sí de Drift lo tengo clarísimo vale Drift fuera Racing aquí en Racing el Lamborghini el Lamborghini vale vale Drift Dragster tengo solo 2 coches de Dragster y el que más me mola es este así que ahí se queda vale Hyper Cars Hyper Cars lo tengo de estos McLaren Lamborghini Countach McLaren tío no tengo piezas para bueno Hyper Cars pues podemos poner a este algo más pero un poco más Alpha GP Motocross no Motocross solo Motocross solo hay una vale perfecto Rally Ride Rally Ride pues aquí Demolition no sé qué lo de Demolition no tengo no tengo Rally de Rally va a ser este tío este mola qué más bueno Monster este mola y aquí las barquitas y los aviones pues tres cuartos ahora mismo y ya está no hay más pues lo que vamos a hacer es dejarlo aquí chicos así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo adiós chau chau y Gracias.